Hello, hello, how are you? Bienvenidos de una otra entrega de Serie Adictos, hoy con Miraculous, la cuarta temporada del capítulo 25 que se llama Risk, Shadow Moth Final Attack, para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá, y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también el video, ya, bueno, resulta ser que lo que se le ocurre a Shadow Moth es que Ladybug debería tomar riesgo, ¿no? porque ella siempre está con el grupo, no sé qué, entonces, bueno, ¿cómo sabe para que tome un riesgo? y entonces busca a alguien que está con rabia, no sé qué, y era un niñito que no lo dejaban usar la bicicleta sin las rueditas o la bicicleta sin el casco y no sé qué, entonces a él lo convierte en Risk, y entonces que todo el mundo que escuche su canción va a tomar más riesgos, y entonces efectivamente le empieza a andar por todos lados, y a todo el mundo le llega una marquita aquí en el cuello que es como un sapo, cual está disfrazado de sapo, y entonces, o sea, es la pata de un sapo, y entonces toman riesgos y tal, entonces Marinette casi le dice a Adrian que lo ama, Adrian casi le enfrenta al papá y así, el caso es que el papá le dice a Adrian que se van a ir en un viaje con la otra mala, esta Laila que siempre miente, para hacer una promoción de un perfume que están haciendo y tal, y entonces en eso llega el primo y le dice que se va a hacer pasar por él, para que él pueda quedarse aquí y tal, y él, lo que él quiere es descubrir al tío, pues que él sabe que es Shadow Moth, entonces se hace pasar por él, y al final se termina yendo el primo, aunque Adrian se habría arrepentido y no pudo llegar a tiempo, pero resulta ser que entonces crean, él crea este Shadow Moth, crea un sentimonster gigante, así metálico y tal, que ellos tienen que empezar a atacar y entonces están efectivamente tomando muchos riesgos, el de los helados está como que, bueno, un helado para el sentimonster sería este, de lo más normal y tal, y entonces el caso es que no pueden, o sea, no pueden destruirlo todavía y pareciera que es que se va a saber cuál es la identidad de ellos, porque se están arriesgando incluso a pasar más tiempo antes de que, de convertirse y todo eso, vamos a ver qué pasa en la parte 2 y qué es el último capítulo de esta temporada, dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente, dejen su like y suscríbanse, hasta luego.